Buenas noches. Respira. Ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. Recuerdas cuando eras niña o niño, y el momento de ir a la cama te llenaba de emoción, porque antes de dormir te leían un cuento que te ayudaba a viajar al mundo de los sueños, a crear historias más grandes. Pues esta noche me gustaría hacer algo similar y leerte una pequeña historia de amor para que logres reconectar con esos momentos y puedas irte a dormir con una sonrisa. Los árboles del parque se mueven lentamente, bailando con el poco viento que sopla sobre ellos. Hay unos con tonos de verde más fuerte. Otros con hojas que empiezan a cambiar su color a un tono amarillo. y otras un poco más cafés. A lo largo del parque, hay un camino de piedras pequeñas por donde cruza la gente. Se nota que es el comienzo de otoño, pues casi todo el mundo lleva bufanda o un abrigo para taparse del frío. Hay quienes caminan con las manos cubiertas, pero también están esas personas que caminan en compañía y con las manos agarradas. Hay quienes pasan con un vaso de café para calentar un poco el cuerpo y de paso tener más energía. El camino de piedra lleva a una fuente pequeña, en donde cae en forma de cascada un agua cristalina. Es el parque perfecto para comenzar un día, para tomar un descanso a media tarde o simplemente para salir a despejarse un rato. Frente a la fuente, hay dos bancas largas de madera. En la del lado derecho, llega la cantidad perfecta de luz, pero también de sombra de los árboles. Ahí está sentada una joven de alrededor de veinticinco años. De pelo castaño claro, debajo de los hombros, y con la mirada clavada en el libro que detiene en sus manos, y por el cual sus ojos hacen un camino por las páginas, a la velocidad de un coche de carreras. Pareciera que no se da cuenta de que la gente pasa frente a ella, y que la voltea a ver con admiración por estar tan desconectada del mundo. Para conectar con ese de ficción que está creando en su mente. Pasan los minutos y ella continúa volteando las páginas de su libro. Parado al inicio del camino de piedras, está Tomás, un joven que lleva en la mano su novela favorita, Rayuela de Julio Cortázar, y que había decidido ir a la banca favorita de su parque a leer un rato. Al levantar la mirada, se da cuenta que hay una joven sentada en la misma banca, a la que él va cada mañana a leer. Hacía mucho que no se encontraba nadie sentado en su banca, y le impresiona la manera en la que pareciera que ella está sumergida en otro mundo. Duda durante unos segundos si continuar su camino hacia la banca, que está del otro lado, y no interrumpir la lectura de la joven, o si caminar a la banca de siempre, donde está sentada ella, y ponerse a leer a su lado. Cuando se sienta del lado en el que hay más sombra que luz, la joven no levanta la mirada, y sus ojos siguen la carrera por las páginas que sostienen sus manos. Y así, ambos permanecen en silencio, conectando sin necesidad de hablar, y siendo un espectáculo para la gente que camina frente a ella y él. Después de un rato, cuando la luz del sol comienza a convertirse en amarilla, la joven al fin da vuelta a la última página, y cierra la novela con un suspiro. Tomás, quien estaba concentrado en la lectura, pero tenía la atención fija en su compañera de banca, levanta la mirada. No es hasta ese momento que ella voltea a su lado derecho, y se percata de la presencia del joven sentado a su lado. Con los ojos, él le sonríe, y ella le contesta la sonrisa con una media luna que forman sus labios. ¿Te gustó tu libro? Le pregunta Tomás con una sonrisa en la cara. Ella, entre risas de nervio y pena, le responde, es el mejor que he leído en mucho tiempo. Mientras dice esto, gira el libro y se ve en la portada lo que pareciera ese juego de niños, en el que pintan un avión de gis en el piso, y tienen que saltar con una sola pierna entre los espacios creados. Tomás ríe impresionado, cierra su novela, y le enseña la misma portada que ella le acaba de enseñar. Y así como en Rayuela, la vida está hecha de pequeños momentos, y decisiones sin saber cuál será aquella que te cambie la vida por completo. La decisión que tomó Tomás esa mañana, de compartir una banca con una desconocida, fue la que la convirtió en la persona que más lo conoce ahora. Cierra los ojos y descansa. Buenas noches. Este episodio fue escrito por Isabela Jot. La dirección creativa está a cargo de Alice Escobar, y el diseño de sonido a cargo de Alfredo Cruz. Yo soy Sergio Venegas. Gracias por dejarme acompañar tu noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.